Los medios de comunicación en Colombia pertenecen a las mismas familias que nos acompañan a través de las redes sociales arroba el nodo Colombia, arroba el nodo en vivo y el nodo Colombia en Facebook. Por tercera vez consecutiva la congresista Claudia López es llamada a rectificarse por unos casos de calumnia dichas contra el ex ministro Luis Felipe Henao. Por tercera vez consecutiva sin que la congresista haya hasta el momento hecho alguna rectificación al caso es llamada a rectificarse frente a las recientes denuncias comunicadas por la congresista en un medio público, en una emisora de alcance nacional. En un debate en la W Radio, la congresista por el partido Alianza Verde y abanderada de la corrupción habría declarado y le habría dicho al ex ministro Luis Felipe Henao o al ministro de vivienda Luis Felipe Henao que lo habría tratado de corrupto y habría hecho algunas columnas de corrupción hacia él y a su partido político. En un debate que habría hecho, que se habría hecho recientemente en el que estaban los dos, la congresista y el ex ministro, la senadora puntualmente le declaró o habría declarado que el ex ministro Luis Felipe Henao era corrupto y que su partido político también era corrupto. Esas calumnias, eso lo dicho por la congresista en ese programa, hasta el momento no se ha dado a conocer que el ex ministro tuviera algún tipo de caso abierto de corrupción ni que tampoco lo comunicado por la congresista fuera verdad. Textualmente en ese momento, en medio del debate que se haría en la entonces entrevista a la W Radio, la congresista le habría declarado textualmente que en que el que trabajó con Santos fue usted, fue su ministro, los pájaros tirándole a las escopetas, el ministro de la corrupción defendiendo al presidente de la corrupción. El señor aquí se va a lavar las manos como todos, va a decir que no y que los demás solo somos igual dampones. No, no somos igual que ustedes, no somos de su calaña, no somos de la misma élite, no somos de la misma porquería. Esto lo habría comentado y lo habría hecho al aire en esa entrevista o en ese debate la congresista Claudia López al ex ministro Luis Felipe Nada. Hasta el momento lo que se comunica y lo que dio a conocer acá la congresista, puntualmente y textualmente y que se ha reiterado en varios medios de comunicación, hasta este momento no se tienen pruebas que lo que haya dicho ahí es verdad. Y el ex ministro Luis Felipe Nada radicó una denuncia contra la congresista frente a estas calumnias. Hasta el momento la congresista no ha presentado pruebas que rectifiquen el dicho ahí ni que sustenten lo mencionado en esa emisora. Por tanto, el tribunal acató la petición del afectado, en este caso de Luis Felipe Enado, debido a que sobre él no pesa ningún juicio, ni indicio, ni proceso relacionado con la calumniosa imputación que hizo en ese momento la congresista Claudia López. Recordamos también que la congresista fue denunciada penalmente en el 2014 y en 2015 por calumnia. En ese momento la senadora fue denunciada por el empresario Sergio Araujo, lo que posteriormente fue negado por ella en una audiencia de conciliación al verse enfrentada a un proceso penal. La senadora también fue recientemente denunciada por un proceso levantado por colegas del Congreso, particularmente de Jorge Alfredo Neco y Antenor Durán. En estos casos también ha sido, le han comunicado o le han reiterado retractarse de estas acusaciones que serían falsas o que no se han comprobado con pruebas concretas que sustenten lo que mencionaba por la congresista y actual candidata presidencial por el partido de Alianza Verde. Son tres veces que el tribunal le ha pedido rectificarse, rectificarse frente a estas tres diferentes calumnias dichas por la senadora, por la congresista Claudia López y por la actual candidata por el partido Alianza Verde. Tres calumnias que hasta el momento no se han comprobado ni se han sustentado a través de pruebas concretas que lo mencionado por ella, por la congresista, sean verdad. En este reciente caso, los graves pronunciamientos o las graves frases dichas por la congresista en el debate, en este momento no serían falsas porque no serían o no se tendrían pruebas dadas a conocer por la misma congresista que lo he dicho por ella, que el exministro sea o que tenga algunos casos de corrupción hasta el momento no se ha comprobado. Todo esto ha hecho que en varias ocasiones la congresista sea denunciada por calumnia, son tres veces ya, son tres denunciantes que la denuncian a ella por este tipo de situaciones, por este tipo de casos, por calumnia, puesto que en las tres ocasiones, primero, no se ha comprobado lo que dice ella y segundo, tampoco hay pruebas concretas que justifiquen o que los acusados tengan algún tipo de hechos concretos frente a lo que ella menciona allí. En este caso, también se da a conocer que la W Radio se vería damnificada por lo comentado y por lo dicho por la congresista Claudia López en ese momento. Y la sentencia emitida por el Tribunal de Bogotá por el delito de calumnia contra la senadora Claudia López, en este momento la W Radio podría ser nueva damnificada frente a las acusaciones falsas o sin pruebas de la congresista Claudia López. La W Radio, según se dio a conocer, sería emplazada por la misma sentencia a servir de mecanismo de comunicación para que la congresista se retracte de sus infundios en un plazo de 48 horas, lo que la afecta como empresa y la pone al nivel de la damnificada económica por la conducta de la senadora. Hasta el momento, aparte de un video publicado en redes sociales, en su perfil de Twitter, no se ha dado a conocer hechos ni pruebas concretas que lo dicho por la senadora sea verdad. Hasta el momento, lo único que ha salido es un video en el que ella se pronuncia y dice que no se va a retractar frente a lo dicho. Según lo comentado por la emisora, según lo comentado por la senadora Claudia López en su video, subidas a redes sociales, ella en ningún momento se iría a retractar, pero tampoco da pruebas, tampoco sustenta lo dicho en ese momento en el debate frente a Luis Felipe Henao y frente también a los otros casos de calumnias presentadas anteriormente. La decisión del Tribunal de Bogotá, luego de las columnias emitidas sin pruebas por parte de la senadora contra el exministro, establece adicionalmente la sentencia que la retractación de la senadora se tiene que dar por un canal que certifique que ésta se da a las mismas proporciones en las que se emitió la acusación. En este caso, sería tras los micrófonos de la emisora W Radio, dirigida por Julio Sánchez Cristo. Concretamente, y vamos a leer textualmente lo que ha comentado y lo que ha dicho el Tribunal. Para los anteriores efectos, la accionada Claudia Nayib López Hernández deberá retractarse de dichas afirmaciones bajo las mismas condiciones de difusión que tuvo el mensaje, que originó la presente acción de tutela, esto es, por medio radial en la emisora W Radio, programa radial, la W con Vicky Dávila. A diferencia de las previsiones de la senadora, el delito de calumnia que ha dicho o que ha pronunciado la senadora congresista al aire en la emisora, está detalladamente titificado en el ordenamiento jurídico nacional, estableciendo las implicaciones que tiene aquel que incurra en la falta, así como las consecuencias que sobre la persona recaen en el evento de realizar imputaciones deshonrosas. Textualmente, en el artículo 220, en el que detalla y se especifica el caso de la senadora congresista sobre injuria, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y por el otro caso, por ecalumnia, el que impute falsamente a otro por una conducta típica incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la situación legal de la senadora se complicaría, no solamente porque es la tercera vez que se denuncia y que se le obliga a la senadora a rectificarse por calumnias y por injurias hechas a personas que, sin pruebas, reiteradamente, ella los denuncia por temas. Y, en este momento, la emisora W deberá prestarse de nuevo para que la congresista, sin pagarle los perjuicios a la emisora, haga uso de este espacio radioeléctrico para llevar a cabo la retractación que se le impone a través del Tribunal de Bogotá. No sabemos si la congresista vaya a retractarse, según lo ha dado a conocer por sus redes sociales y por el video conocido en las últimas horas. Lo que sí es necesario acá mencionar es que el Tribunal de Bogotá ha sido varias de las veces la que le ha obligado a la senadora a retractarse y, hasta el momento, ella no se ha pronunciado y, según lo ha dado a conocer, no se va a retractar, lo que complica aún más la situación legal de la congresista y actual abanderada por la corrupción del Partido Alianza Verde. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. En el momento regresamos a analizar otro tema que saldría en las últimas horas. Muchas gracias.